Con un derroche de actividades, cultura, belleza y alegría, el pueblo de Santa Teresa eligió a la nueva reina de las fiestas patronales 2014, una participación de seis lindas jovencitas que demostraron arte, belleza, talento e inteligencia en la pasarela. Los temas de las candidatas fueron basados en los proyectos que impulsa el buen gobierno que busca la prosperidad de nuestro país. Estos cinco principios están ligados a los modelos cristianos, socialistas y solidarios que han venido impulsando nuestro gobierno de unidad y de reconciliación nacional. Gran cantidad de asistentes vivieron un momento emocionante durante el certamen, para luego ver coronada la nueva reina, señorita María Fernanda Mendoza López. Muchísimas felicidades a la señorita María Fernanda Mendoza. Me siento muy contenta y feliz por ser una representante de Santa Teresa. Haciendo patria en nuestras fiestas patronales, cumpliéndole a nuestro pueblo, restituyendo ese derecho a la recreación, a la cultura. Toditas van premiadas con cocina, con lato, con refrigeradora, con plancha, con cama. Entonces toditas llevan efectivo, realmente ha sido. El evento fue respaldado por la alcaldía de la familia Comunidad de Vida, que entregó excelentes premios a las jovencitas que participaron en este evento. Con información e imágenes de Rito José Cruz, desde el departamento de Carazo, para más noticias en menos tiempo, les informó Francisco Rojas Andino.